Ah, mi amor, para ti mi reina, ay chiquilla Que se quede el inquilino sin estrellas, porque pierde el alcho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muea, y el canela de tu que se quede igual Si queriera el arco y su belleza, y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi princesa, como aquella que darme sin color Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, y tú, y tú, y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, 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 ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Sabor! ¡Oh, mi hueco es lluvima! ¡E�á, jo, mi hueco es lluvima! ¡O sea, yo deseo ser lluvima! ¡Ahíítame, ju. ¡Oh, mi hueco es lluvima! ¡Oh, mi hueco es lluvima! No voy a dar ni feo ni huele En mi casa del reloj Pasan todos los años No me hagas esperar Que esperar no me hace daño Dime cuándo te venderás Que te adoro tanto a tu canción Dime si tú lo sabrás Eres mía y nada más ¡Sí, señor! Azucar! ¡Sí! ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias!